Hola a todos, les comento que este mes estamos de aniversario, el blog cumple 8 años, 8 años teniendo más de 250 artículos, casi 100.000 visitas en todos estos 8 años, así que en realidad estoy muy feliz de compartir con ustedes, la primera vez que hago un videoblog y es un muy buen motivo para hacerlo cuando ahorita tenemos 8 años. En este mes de aniversario he querido hacer algo diferente, como ya están viendo, normalmente no suelo grabar videos, pero este mes es muy especial, y para este momento especial les quiero presentar a Brenda, un buen gusto de estar con ella. Hola. Brenda, les comento, es ingeniero industrial, igual que yo, quizás muchos no lo sabían, si soy ingeniero industrial. Ella también es ingeniero de Lima, incluso nos pusimos en Cachimbo, hace 11 años, ya, o sea, 11 años en 2006. Entonces, quería un poco marchar con Brenda, porque, digamos, ¿cómo empezó el blog? El blog empezó porque creamos, digamos, Brenda tenía su blog y me dijo, créate tu blog, créate tu blog. Para que comentes tu blog. Exactamente, quería que comentes todas tus publicaciones. Entonces yo me creé el blog, y como que me metí el bichito, ¿no? El bichito de creer el blog y eso. Brenda, como que el bichito se me salió el toque, y yo seguir con el bichito todavía lo tengo acá metido, ¿no? Entonces, un poco en agradecimiento a ella, quiero conversar un poco con ella, responden sobre cómo saber qué tal, qué tal está este año para ti. ¿Qué esperas sobre este año 2017? Bueno, gracias por la invitación. La primera vez que me estaba en la entrevista, me estaba en la entrevista, me estaba en la entrevista, me estaba en la entrevista. ¿Vas a ser famosa? ¿Vas a ser famosa? Sí. Y bueno, yo, tengo mis plantes, los escritos. ¿Los has escrito así, o sea, cuando accedes tu pinta de año nuevo? Normalmente siempre, pero año nuevo, tenía dos o tres cosas que quería hacer. Ahora tienes como seis. Ahora tengo como veinte cuantas que escribo. Pero en realidad más que una actividad, y quiero llevar cursos, una consulta, 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 una consulta. Y acá en la consulta, y en este 2017, pero hacer el doble de cosas que se me ha asustado. ¿Qué es lo más lucro que se te ha ocurrido para hacer este año? ¿Este año? ¿Este año? ¿Este año? ¿Este año? Este año creo que tenemos un punto de paquillaje. ¿Ya? ¿Ya? Y esta es mi página de Facebook de la iglesia y la iglesia. ¿Ya? Ajá, ajá. No he todavía dado ningún servicio. No se lo hicieron. ¿Ya? 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 Sí. ¿Qué es lo que tiene? ¿Tilujo? No quiero correr vestir cada este año. Ajá. Bien. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Has enseñado? Sí. ¿Qué has enseñado, por ejemplo? Sí. ¿Qué has enseñado, por ejemplo? ¿Qué has enseñado, por ejemplo? ¿Qué has podido compartir esos conocimientos, toda tu experiencia de todas tus vidas profesionales? ¿Qué has hecho? Sí. Bueno, como te conocí hace poco, en el 2003 me ejercicé en la iglesia. Ah, muy bien, ¿no? Porque siempre me gustó, entre tres semanas, estudiando, desde que estábamos en la iglesia. Por cosas de la vida, llegué el año pasado a la Universidad de 2020, me hicimos mucho. ¿Ya? Y me conocí a este círculo, en su misma sección, estudiando el proyecto. Ajá. Ya. Y fue todo una cosa así, increíble, porque cuando vieron estudiantes, éramos desde 2007. Claro, no, no existía. Y encontré tres clientes que le gustaban, o amaban los proyectos. Ya. Estaba apasionada por el proyecto que me enseñó. ¿Ya? No, me metí. Pero, ¿te metiste? ¿Ya estaba creado el círculo? Sí. ¿O lo inauguraste? No, no, no. Es un círculo medio. Ah, pero tú has quitado desde el inicio. No, no. Casi. Casi, casi. Ajá, ajá. Ya. Y bueno, el círculo básicamente es... ¿De qué se trata? Ya. Ya. ¿De qué se trata? Lo ingresó. Ah, ¿no? Sí. Ah, ok. Entonces, ya me he visto esta representación de la gente de la PMI, pero no requiere experiencia de la representación, simplemente que tengas como ministro. ¿Ya? Es algo lo que yo... Y es un curso, quizás. Ajá, y es un curso mínimo de estudiantes. ¿Ya? Ajá. Es algo lo que había aspirado cuando estaba en la universidad, porque no... Nunca se dio, ¿sabes? Nunca se dio hasta recién que se iba a hacer una de los estudiantes de la que se estudié, se quería tener esa profesión, era lo que nos aplicaban. Entonces yo me viví en mayo, en mayo conocí sus miembros, emití este proyecto de GKPM y yo estaba persiguiendo de su participación y en julio recién lo conseguí. Entonces a raíz de eso me presentaba a los miembros, que tenían un miembro que se hace en el pecho. Entonces a raíz de eso todos los sábados me partían capacitaciones para todos los miembros. Para que puedan tener más conocimientos de los miembros, y siempre me invitaban a profesores. Y también son cinco árboles. Este es otro árbol. Un día pasó que faltó un profesor, yo tenía un profesor y le canté la última obra. Y uno de los chicos con los que estaban en el proyecto de GKPM me recomendó que me quedé descargado. Muchas gracias, ¿verdad? Y ya fue, dije, ya, me olvides venir a hacer cosas que me está empezando a decir. Y ya, era bueno... Y me metí a dar un... y me querían que explique la dirección de positivo. Ah. El capítulo de gestión del conocimiento. Ya. Entonces me puse a recordar un poco, a preparar una diretoria, ¿no? y llegó el día de la clara y estaba súper nerviosa, y que me dio ya una vez, o sea, desde que salieron se me hacían las comillas y me lo hice para agarrarlo como profesora de Arana. Así que, preparé mi clase, expliqué esas alternativas. ¿Para cuántas cintas explicaste? Bueno, no sé, creo que era muy bueno. ¿Pero qué es libre? No sabía jugar todos los que quisiste. ¿Hiciste alguna técnica para que no conoces un idiota, que no sabías hacer toda la gente callada? Sí, porque nunca me fui a decir que no estaré buena. Ah, o sea, medio litro de lón de agua de azahar. Sí, exactamente, exactamente. Está bien, está bien. Todos tienen sus tips. Y yo, muy feliz a la experiencia, me apoyaron todos los niños y después de eso, pasaron una última semana más, y otra vez que estaban en la lista. Ya, ya, ya estabas, ya curtida, ya, ya. Ya dije, ya, ya pasó. Ya está comida, ya, ya, ya estábamos, ya. Ya dije, ya, nada más, cerré lo último, gracias. ¿Qué? Nada, bueno, esta sería un año de esa experiencia que se dice martes. Ajá, se vienen muchas cosas para este año. Sí, 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 sí. Me encanta ser voluntariado. Es como un voluntariado. Es como un voluntariado para el PMI, porque el PMI, creo, este proyecto se dedica, porque el PMI, creo que es de la Universidad de Lima, de la Bacía. Ajá, ah, ya. Pero en la casa activa, creo que es la de San Martín. Ah, ok, ok. Hay un mayor universidad. Ajá, ajá. Entonces, este, si tú ves parte de ese distro, la misma de ese distro es como que se puede hacer un voluntariado de PMI. Ah, mira, qué interesante. Y aparte, si no hay PMI, tienes que recogar TVU, que son unidades de dirección de proyectos. Ah, bien. Son como que horas, ¿no? Ajá. Entonces, esas horas que las quieres acuntarte unas charlas, o proyectos. Es más o menos la aplicación en el circuito. Sí, 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 sí. Sí, sí. Me siguieron con el departamento. Ya. Ya. Ah, mira, qué interesante. Digamos, ¿qué? Digamos, aparte de ese distro, qué es lo que te gusta, qué es lo que más o menos, este, ¿qué otras aficiones tienes? Aparte de... Ah, sí. Me gusta pintar. Me gusta el movimiento. ¿Estás pintando? Sí, con mandanos. He visto, que sí, justamente te iba a decir, he visto casi mandanos. Sí. Y eso más o menos cuánto tiempo te demora. Ay, no sé, nunca te has tomado tiempo. Nunca te has tomado tiempo. O sea... No, pero... No, en este no hagas, o sea, no lo haces uno de golpe, digamos, lo haces por momentos. O sí lo haces... O sea, depende, ¿no? Con el trabajo, no lo sé con ustedes de tomar, ¿qué van a hacer? No, es claro. Es muy frutada, pero sí, me acesioné, me han costado bien. Y hay un montón de movimientos para pintar. ¿Ya? Y luego me sentí un montón, el ángel, el de colores, el de gones, el de baicón, mi cajón tiene, y después me encontré todo mi sed de maquillaje, y ochas, como para maquillarte. También, también te gusta maquillarte. están cambiando mi sed de cajón, y se te hizo obras y cosas que te he ido, a pesar de no haber llegado, gracias a Serpoz, por eso también. Sí, los de Serpoz son un incaso, yo también. Mi regalo de Navidad ha llegado de Reyes Magos, pero bueno. Y el de los dos no llega, sí, yo estoy compartiendo mi pedido, el primer día. Bueno, ya, algún día llegará el 2007, se viene con todo. Y bueno, después correr, el año pasado corrí 10k, en Adidas, y después el correr, en Adidas, claro, y este no hay un retorno. Si se puede, por lo menos 10k otra vez, lo que no hay. Pero 10k está bien, 10k es, me parece que bien. Digamos, ¿sigues entrenando o ya no? Quiero retomar. Estoy planeando retomar en el protagonista, porque ahorita estoy corriendo y ya no pasa. El año pasado sí, entrenaba, todo, travesa por la cabeza, y más o menos ¿cuánto tiempo corres en el día? Más o menos, ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿1 hora? Ahorita, sí, hasta ayer, los sábados, pero quiero retomarlo, por lo menos, a veces, en el final. Sí, en realidad sí, la cosa es que, por ejemplo, puedas meter un pedo de nuevo la de adidas, que es en mayo. Sí, eso es lo que quiero, eso es el tejido. Hay una ahorita, fin de enero, que es en Santa María, en la playa, pero esa es mucho más pesada, porque con la arena, con la arena es bien pesadita, se siente más difícil. ¿Verdad? Te lo doy como si quieres meterte a algo más hardcore. No, bien, yo he colgado en las zapatillas, aunque las tengo puestas, pero no, ya no corres. No, no, ¿por qué? Porque bueno, más o menos, me he enfocado en otras cosas para este año, ya no tanto corres. Y bueno, ven y tal, ¿qué es de tu banco en el coche? No, 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 te puede dar besitos en el pie, ¿por qué? Pues no. Por ejemplo, me parece que yo tengo una cama bien alta y en la cama, que quiere bajar, y yo era para que alguien se agache y la gente es malo, tanto, y la gente es malo. Es un rey. Sí, es un rey. Ajá, ajá. Yo era para que nos abren las puertas de mi plaza, me llamaron, me era muy besante, me llamaron, me trajo puertas, sí, es un genio. Es un genio. Y dime, ¿por qué? Melcochita, ¿por qué? Porque yo quería un hombre que se ve gracioso. Y que es la gente que se ríe con el chico. ¿Tú le pusiste el nombre, le puse a tu hermana, a tu mamá, o quién le puso el nombre? ¿Qué se le prometí? Bueno, siempre el chico, se extrajé en Río, y le puse el nombre. ¿Para él él lo puso, o él lo puso para mí? No era porque, digamos, o sea, que dio risa, simplemente, y ya, ¿no? Melcochita. Tenía, siempre tenía un gato, me encanta el gato, no siempre tenía un gato, este nombre, porque yo he conocido a los chicos, tenía un gato que se llamaba Dos puntos. Dos puntos. Tenía otro gato que se llamaba Cálculo 2. Eso yo creo, me parece, Cálculo 2, asumo que ha sido cuando estábamos en cuarto ciclo, puede ser? y llevábamos Cálculo 2. Cálculo 2, ¿no? Me gustaba. Y se puso, ¿y cómo le puso el gato? Y el día siguiente tenías el examen de Cálculo 2, teníamos Cálculo 2. Muy bien. ¿Y el gato también sabía hacer integrales, derivadas? Sí, diferenciales. Ah, también sabía, era un gato capo, ¿ah? Sí, muy bien, muy bien. O sea, tú eres bien. Y este, me hizo un gato. Así es. Sí. También puede ser que está en la combi y acá. Muy bien, muy bien. Entonces, este gato es muy, muy talentoso. Así es, así es. Y tú vas a estar. Para cuando vuelva, Perú tiene talento, yo creo que lo puedes llevar, ¿no? Puede ser, puede ser. Así es. Bueno, una invitación, muchas gracias a los que nos contigo, que le hemos pasado bien, y que, nada, nos está recogiendo en los próximos 20, y nada, éxito, y siempre. Sí, espero que podamos. Mira, más seguido nos tenemos que ver. Sí. Chao, Rencita. Chao. 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 Chao.